Buenos días, maestro y compañero, su nombre es Miguel Paola y hoy les voy a exponer sobre las partes de la planta y la fotosíntesis. La planta es un ser vivo que produce su propia energía y a los seres que producen su energía se les llama autótrofos. Las hojas generalmente son verdes y son el órgano principal de llevar a cabo la fotosíntesis. La flor es el órgano reproductor de la planta, dependiendo de la especie de flor se clasifica femenina, masculina o hermafrudita, el tallo. Se encarga de sostener las hojas, flores y frutos y distribuye el agua, sustancias nutritivas por toda la planta. La raíz, que está aquí adentro, es la parte subterránea de la planta que se encarga de fijar los suelos y absorbe el agua, sales y sales minerales que tiene la tierra. La fotosíntesis es la transformación de la materia inorgánica a la materia orgánica, gracias a la energía que produce el sol. En este proceso la energía de la luz se transforma en energía química estable y da como resultado adenosine trifosfato. Esta es la primera molécula en la que se almacena la energía química y el adenosine trifosfato se utiliza para sintetizar moléculas orgánicas y la transformación en glucosa, ya que es la única energía que utilizan los seres vivos para nuestras actividades. Los organelos encargados de la fotosíntesis son los cloroplastos, organelos de color verde debido a la presencia de la clorofila. En el interior de los cloroplastos se encuentran los estomas y tienen enzimas que son encargadas de la transformación del dióxido de carbono en la materia orgánica. La fotosíntesis se divide en dos fases, que es la luminosa y la oscura. La primera fase es la luminosa. Consiste en la absorción de la luz por medio de la clorofila y la transformación de la energía luminosa en energía química, así como la separación de la molécula del agua y el oxígeno. Se desecha oxígeno y se conforman moléculas de energía de adenosine trifosfato. La segunda fase es la oscura. El proceso sigue sin luz. El dióxido de carbono de la atmósfera es asimilado por los cloroplastos, formándose compuestos de carbono, glucosa, célula, etc. Esto se realiza por la energía almacenada en el adenosine trifosfato, dando como resultado el nicotidénil de nucleótido fosfato. La fotosíntesis es un proceso que se transforma en la materia y energía de la materia a compuestos orgánicos, que son el dióxido de carbono y el H2O. Y el compuesto orgánico, que es la glucosa. La energía luminosa da energía química. Y gracias por escucharme.